Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sección del canal que se llama Probando Juegos para Perder el Tiempo, esta vez de la sección de Android Entonces vamos a ver un jueguito, se llama Acertijos Mentales Vamos a ver cómo nos va y a ver si ustedes también se animan, lo descargan y lo juegan ahí conmigo Entonces vamos a ver, vamos a darle ahí, entremos ya Dice por acá, ¿qué palabra es un alimento? y la idea al revés Es un animal Zor, zorra Pues obvio, arroz A, R, R, O, Z Ah, bien, 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 lo hicimos bien Pero acá no empiece a salir ahí todo el tema de los anuncios Para que el internet, esa es una buena forma para que no le salga tanto anuncio, ¿no? Cuando estén jugando, apaguen ahí el wifi, los daticos Y les sale todo bien, todo bonito Siguiente, dice, utiliza la bombilla para revelar tres letras Bueno, eso es cuando ya no se empiece a ir mal Ahorita hasta el momento pues empezamos, empezamos ahí más o menos, ahí vamos Bueno, listo Bueno, acá me los dio Aquí, ¿qué será esto? Un sol y un dado Pues fácil, sol, da, do Oye, bien, ¿no? Nos está yendo bien O sea, hasta el momento está fácil Para perder el tiempo, sí, yo creo que acá uno se engancha y dale, que dale, que adivina, que adivina Y se te puede ir ahí todo el tiempo Dice, ¿cuál es el ser vivo que bebe por los pies? ¿Quién podrá ser, primero, tú bebes por los pies? ¿Te pasa algo ahí en la mente? ¿Algo? ¿Algo? Bueno, es el, pues obviamente, el señor árbol El árbol Agüepucha Árbol Correcto Felicitaciones Dice ahora, adivina un país ¿Qué país podrá ser este? Tiene un osito Vodka y nieve Pensé que era París No sé Es un país Ah, ya, 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 ya No, no lo adiviné por los emoticones esos que ponen ahí Sino más bien, pues, por las letras Porque la verdad no No me pareció mucho Es acá Rusia Oye, bien, bien, vamos bien Vamos como 3 de 3 4 de 4 Listo Busca las palabras del bonus Cuando te parezca difícil Las letras inútiles van a estallar Ok ¿Qué es eso que anda todo el día y nunca sale de su sitio? ¿Qué es eso que anda todo el día y nunca sale de su sitio? Oye, no sé Tocar pedir una ayuda Pedimos una ayuda Pedimos una ayuda La primera es la R El reloj, claro Todo el día va andando, pero Pero ya sabe, nunca se va No se va No, se va Muy bien, está interesante ese jueguito Simplemente de adivinar palabras Mucha gente le gustaba perder el tiempo en estos jueguitos Muy bien, no me hace decir que no Viejitos ahí que Oye, ¿qué es lo que hago con este celular? Y tú los ves ahí, que juegue Jugando ahí al candy, metiéndole duro Duro ahí al candy Tan, 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 tan Mmm ¿Qué es esto? Mmm 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 ¿Verdad? ¿Ah? Sí ¿Cómo así hay más letras? No sé Estoy demasiado perdido en este Voy a pedir una ayudita ¿Cómo así que se casa? Eso no Para mí no, no, no No tenía sentido No me parece No Usa la papelera A quitar las letras innecesarias Usa la papelera A quitar Oye, esto está como Yo no sé Mal escrito No No le veo sentido Usa la papelera A quitar Diría Para quitar, ¿no? Pero bueno Yo no soy el creador Solamente estoy perdiendo mi tiempo Ok, ok, ok No sé lo que nos sirven Ayer me compré un reloj ¿Qué marca? ¿Hora? ¿Qué marca? ¡Ah! Qué tontada ¿Qué marca? Pues marca la hora No, no ¿Qué marca de reloj hay? ¿No te estabas imaginando ahí El reloj que le regaló La Aliendra A Luisito Comunica, ¿no? No Bueno Continuemos ¡Ay! Me dice felicidades Nos abrieron Un sofrecito Monedas Oye, no hemos visto Para qué son las monedas Simplemente como para las ayudas, ¿no? Y una opción de una ayuda Nos regalaron por aquí Felicidades Sigamos por acá Te le hicimos la papelera Las que nos sirven ¿Y esto qué es? Un medio Más un sol Medio sol No Obviamente es Medio Y acá repetimos otra vez La de Mediodía Mediodía Felicaciones Oye, bien Bien Solamente Hemos pedido como Dos ayudas Creo que es lo único Que hemos pedido hasta el momento No siento que esté tan difícil Y como les digo Si para perder el tiempo Si es Veo que sí Cosillas Cancillas Que sube Y no vuelve A bajar ¿Qué? Ah, que sube Y no vuelve a bajar Ya sé, ya sé ¿Qué es eso? Que sube Que sube ahí Que a ti no te gusta Que mucha gente Que no Yo no quiero que suba más Yo no quiero que llegue cada año eso Tu cumpleaños Tu edad Hay gente que No puede con eso Se sienten ahí Todo viejito Todo ahí Pero bueno Pongamos acá La edad Interesante Bien, bien, bien ¿Qué palabra de cuatro letras Contiene Seis? Sistema Correo de voz Oye, no entiendo ¿Cómo así? ¿Qué palabra de cuatro letras Contiene Seis? Pues la palabra seis, ¿no? Creo Miremos Seis Ah, bueno Ahí tenía Ahí tenía su cosita ¿No? Para hacernos ahí Confundir Ahí todo Todo loquito El jueguito Seis Mienten Una Una pezuña, ¿no? Me imagino Que no necesitamos Oye Con Con Z ¿Qué pasa ahí Con la ortografía David? Pezuña Bien, bien, bien Está interesante El jueguito De verdad Si quieres perder Ahí tu tiempo Como digo Para todas las edades La verdad No creo que tenga Una restricción Ahí de edad Que no puedas jugar Pero está bien Me parece Bueno Dice acá ¿Cuál es el océano Más tranquilo? Según las letras Que veo acá Creo que se escribe Completo, ¿no? Sería El Océano Pacífico Ay ¿Qué hice? Ah, de pronto Es que la tilde Ah, un error ahí Ahí de la ortografía Pero bien Oye, lo hice bien Estaba largo Ay, no pueden decir Que no O tú la harías mejor Dime ¿Tú la harías mejor? Reclamada Diente Cofre Pongamos aquí Tiene dientes Y no come Tiene cabeza Y no es hombre Ah, ya decí Como más de uno Tiene cabeza Pero no es hombre No, mentira No, con todo el respeto Ahí a los LGTB No, no No me ven nada Todo bien Está bonito Bueno De nuevo Tiene dientes Y no come Tiene cabeza Y no es hombre Cajo Joca Caja ¿Caja? No, desde tres Qué tonto que soy ya Otra vez Borremos Eso parece que no se olviden El ajo Ah El ajo No, pero ¿Qué me está pasando? A ver Ajo Claro Con movimientos Con movimientos El ajito Pues Que creyaste Ahí Oye Esto que es Morocho 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 ¿Es eso? ¿Es morocho? ¿Este juego De dónde es? Morocho Oye Sí, era morocho Oye Sí me dejó impresionado No pensé Que tuviera Palabrita así Oye Que estamos ahí En la gota Que llámame Morocho Ya tú sabes Muy bien No se desbolquearon Y otro Nivel 20 Tengo patas Y no ando Soy plana Y no canto Se apoyan Para escribir Y no te puedo Hacer reír What Bueno vamos a resolver Este último Dejamos hasta ahí El video Me dices ¿Qué tal te pareció Este juego? Si te gusta Esta sección De juegos Para perder El tiempo Y si te pareció Fácil La verdad A mí me pareció Fácil Hasta cierto Punto No sé Acá Ni siquiera Sé Cómo voy a Resolver Esta Por favor Ayúdame Ayúdame Y ahorita Que estoy hablando Escrime En los comentarios Si tú sabes ¿Cuál es esta Palabra Que No tengo idea Me va a tocar Utilizar las ayudas Ya sabes Apóyame ahí Con ese like Y suscríbete Dale No seas así Suscríbete Tengo patas Y no ando Soy plana Y no canto Se apoyan Para escribir Y no te puedo Hacer reír Vamos a eliminar ¿Cómo sirve? La Same La mesa Tengo patas Y no ando Claro Soy plana Y no canto Plana Así como más de uno Todas planitas No canto Se apoyan Para escribir Y no te puedo Hacer reír Ayúdame Muy triste Esta mesita Mesa Felicitaciones Muy bien Parceros